La llegada del gobernador Roberto Borja Angulo a la Vicecoordinación del Fondo de Reconstrucción de Desastres Naturales de la Conago es de gran importancia para destinar mayores recursos a las entidades que sufren los estragos de la naturaleza, afirmó el representante del gobierno en la zona norte, Francisco Amaro Betancur. Comentó que como gobernante de una entidad que la mitad del año sufre incendios forestales y la otra mitad huracanes, conoce la necesidad de liberar los recursos para atender contingencias lo más pronto posible. Como ejemplo, citó los incendios forestales que ahora se registran en la entidad, en donde al parecer, por cuestiones operativas, el recurso ha fluido de manera muy lenta, obstaculizando el combate. Amaro Betancur insistió en la importancia de que los integrantes de cada comisión de la Conago cumplan con el perfil exacto para ayudar no solo a su estado, sino a toda la nación. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vásquez.